Un saludo muy fraterno a todas y todos los floridenses que hoy están participando en el Congreso del PICNT que hoy comienza y fundamentalmente a dos compañeras que integran este espacio político, a Sandra y a Valeria Dodera. Bueno, ya los compañeros han explicado de qué se trata esto. Este camino comenzó ya hace un tiempo cuando ocurrieron las elecciones municipales. Hoy se concreta en una propuesta de trabajo político pensando y queriendo un frente amplio más fuerte. ¿Por qué digo esto? Porque el frente amplio es más grande en la medida que sus espacios políticos articulados internamente funcionan mejor. Aquello que alguien decía de las diversas patas que debe tener el frente amplio. Bueno, esto es parte de una. Aquí en Florida, como decía Silvia, en cada realidad del interior se dan acuerdos diferentes. Hoy aquí en Florida, recorriendo un camino ya de hace tiempo, como les decía, tenemos este y nos estamos presentando ante la ciudadanía frente amplista en primer lugar diciéndole que el 5 de diciembre hay que ir a votar y es muy importante votar. ¿Por qué? Porque en la medida que se vote fortalecemos a la única herramienta política capaz, como ya se demostró, de hacer cambio en serio en este país. Y además, esta vez tenemos la particularidad que se elige también un presidente en lo nacional. Tenemos tres candidatos en lo nacional, pero aquí en Florida hemos tenido la sabiduría, me parece que así se puede llamar, de haber logrado por consenso la unanimidad de tener candidato a presidente de nuestra fuerza política. Y a él le vamos a dar la palabra para que también nos plantee cuál es el frente amplio que de ahora en adelante tenemos que construir. Gracias.